¿Qué pasa? ¿Qué pasa señores? Espero que estén muy bien. Un saludo muy especial aquí en Nelson Pérez. A continuación voy a hacer un video muy diferente a todos los que han visto, que ustedes saben que solo son presentaciones en vivo. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una dinámica chévere que es un blog festivalero en la cual hoy vamos a entrevistar a algunos participantes de la competencia. Cómo se han sentido, cuándo hay tiempo ya van bailando Joropo. Entonces estén pendientes por ahí, va a hacer algo chévere. Así les muestro un poquito sobre ese paisaje aquí en Puerto López, en la tarima principal allá. Lo festival se llama El Rey de Joropo y pues nada, espero que todos estén ahí pendientes. Vamos. Bueno, bueno, estamos aquí con... Víctor Manuel. Víctor Manuel, ¿cuántos años tiene? Nueve. ¿Cuántos años lleva bailando Joropo? Sí. Ese es Víctor, él también está participando aquí en el festival y vamos a preguntarle cómo se ha sentido aquí. Sí, pues bien. ¿Bien? Ok. Víctor, ¿qué mensaje le da a las demás personas, niños que están aprendiendo a bailar Joropo ahorita? Ya no se venden y que puedan comprender sus sueños. Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahora estamos con... Diego Ortiz. Diego Ortiz, ¿cuántos años lleva bailando Joropo? Ocho años. ¿Bailas Joropo tradicional o espectáculo? Tradicional. Ok. ¿Qué mensaje le da la juventud o bueno, a los niños como ustedes para que sigan bailando? Pues, yo creo que bailes Joropo que el Joropo es muy lindo y es algo bueno para la vida. Ok. Amigo, una pregunta pues muy personal. ¿Qué le gusta bailar más? ¿Un pasaje, un golpe o un Joropo? Un golpe. ¿Qué golpe? Me gusta la cantina y el reto. Ahí está el reto. ¿Cómo es la cantina? ¿Cómo nos lloramos? Muchas gracias. Bueno, aquí estamos ahora con... Tomás, tío Joropo tradicional. Tomás, ¿cuántos años llevas bailando Joropo? Ocho años. Ok. ¿Qué te gusta bailar más? ¿Un pasaje, Joropo o un golpe llanero? Un golpe. ¿Qué golpecito te gusta bailar? ¿Cómo suena la chifra? ¿Cómo suena la chifra? ¿Reto? Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Papá, papá. ¿Listo, muchachos? Pendientes. Ahorita va el video de cada uno de ellos por las redes. Espero les guste. ¿Y qué mensaje le hagas bailar? ¿Qué mensaje le hagas bailar? Un mensaje. No, 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 no. Bueno, ahora estamos con... Juan David de Futier. Juan David, ¿cuántos años llevas bailando Joropo? Un mensaje de bailar. ¿Qué te gusta bailar más? ¿Criollo o espectáculo? Criollo. Criollo. ¿Qué mensaje le das a esos niños que también están aprendiendo Joropo? Que sigan luchando para salir adelante. y que sigan bailando para que es un pasatiembro. ¿Estás en la final ya del festival? Sí. Ah, ok. ¿Le vas a echar bola o no? Bueno, ahora estamos aquí con... Ana Camila, ¿de dónde eres? Bailas criollo o espectáculo. Bueno, hablamos con su deseo criollo. ¿Cuántos años ya estás bailando en Europa? Nueve años. Nueve años. ¿Estás en la final? Claro. ¿Está bien? ¿Qué te motiva para bailar en Europa? La situación que he bailado desde pequeño y ya quedado... Me ha gustado ir. ¿Quieres seguirte aquí en adelante bailando en Europa o vas a un punto? ¿O vas a una cierta edad? No, ni quiero. ¿Sí? ¿Hasta los grandes? Excelente. Gracias. Bueno, pues todos esos muchachos están en la misma categoría. Saludito ahí, muchachos. Y pues vamos a ver que gane el mejor. Si pase lo que pase, tienen que igual seguir para adelante. ¿Sí o qué? Estos dos manes les tengo unos videos en Facebook y ya ustedes los conocen. Vamos a ver si los reconocen aquí ahora. Señor también. Bueno, ahora estamos aquí con... Valentina. Valentina, ¿cuántos años ya estás bailando en Europa? Yo aproximadamente 10 años bailando. ¿Estás en la final especial? Ok, ahorita voy a compartir los videos de ellos en la final. ¿Qué mensaje le dan a las personas que están pensando en la copa? ¿Qué año? Bueno, para los niños, para nuestras personas. Para las mujeres, para las mujeres. La constancia de ser maestro. De triunfa, de tinta, de hierro. Así que les gusta. En el momento de la gente no crean que es un proyecto. A veces es un largo, a veces es un corto. Pero los niños que están en la final. Y a perder la mitad. Ahí la escucharon. Ahí es Valentina, están en la gran final. Entonces no te pierdas los videos de ahorita. Gracias, Valentina. Bueno, ahora aquí estamos con un gran exponente de la música llanera que está desde pequeñito dándole a esto. Y pues yo les he dejado un video, uno de los videos de ellos que está por aquí. Y bueno, aquí lo tengo presente. Entonces, ¿quién estamos? El mejor. Verónimo, ¿cuántos años llevas bailando en Europa? Tres años. Tres años. ¿Están en la final de Europa? Sí, señor. Ok. Ya tenemos al amigo. Chale, hola. ¿Qué es lo que lleva allá al Joroco? El que Barrera. ¿Ya es? Una. Sara. ¿Cuántos años llevas bailando en Europa? Dos años. Ok. Entonces, la opinión del festival, ¿no? No. Gracias, Sara. Eh... La gente ahí que se está viendo ya. Ya se ha llegado ya. Ya se ha llegado ya. Entonces... Déjame tu mensaje a ellos. Le agradezco. Tienes que comerte. 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 Ahí está. Ahí está. ¿Cómo es la final? ¿Cómo estás aquí con? Carol. Carol, ¿cuántos años llevas bailando? Eh... Como es de los 7 años, lo sé menos. Y de no me llegan los 2 años. Ok. ¿Cree yo espectáculo? Es espectáculo. ¿Cuándo es la final del festival? Muchacha flor de sabana Con belleza de ganar Hoy aquí ¿Quiénes serán los ganadores En este séptimo Con curso Del reinado Del rey de Joroco Quiero presentarles Me voy primero con las mujeres Una gran profesional Señoras y señores, ahora estamos con Dante Alvarez ¿Cuántos años lleva bailando Joroco? Llevo 12 años bailando Creo yo espectáculo Dante, ¿qué mensajito le dan A las personas que están aprendiendo de Joroco? Bueno, la verdad que sigan con sus sueños No pares en conseguir el objetivo Y sean muy disciplinados y constantes Muchas gracias Dante ¿En la final? Apenas A ganar Y así culminó este domingo Festivalero Por supuesto Mi blog festivalero Acompañado y agradecido Con todos los participantes Que me apoyaron Acá ustedes pueden observar Que la mayoría son niños Grandes exponentes De la música llanera Y bueno Se disputó la final De la mejor manera Poco a poco Van a ver los videos De la final Dios los bendiga Gracias por el apoyo Muchachos Síganme Y ayuden a compartirlo Chao, chao Muchachos 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 Muchachos